No al pacto del euro, lo han dicho hoy los miles de trabajadores que se han manifestado en Luxemburgo convocados por los sindicatos europeos. Los manifestantes han expresado su rechazo a las políticas que están aplicando los Estados miembros para salir de la crisis, y es que consideran que esas medidas no contribuyen en nada a mejorar la situación del empleo. Antes de la manifestación los dirigentes sindicales han defendido políticas que no solo se centren en la reducción de la deuda pública y que se pongan en marcha medidas para reactivar el empleo. Ignacio Fernández Toxo, presidente de la Confederación Europea de Sindicatos. Es necesario acomodar el ritmo de reducción del déficit público a las necesidades de generación de empleo. Es decir, retrasar los criterios, la aplicación de los criterios del Plan de Estabilidad y el crecimiento, en lugar de a 2012-2013, como se ha definido, a 2016-17. La manifestación ha discurrido en un ambiente festivo que ha teñido de rojo y verde las calles del centro de Luxemburgo. Blanco de las críticas han sido la presidenta alemana Angela Merkel y el francés Sarkozy, a los que los manifestantes han representado así. Y en esta pira funeraria hecha con cajas de cartón, han quemado simbólicamente a los bancos y empresas que han recortado plantilla, pese a obtener ganancias.